En Dota 2 el conocimiento es poder, así que conocer los cambios a la jugabilidad e ítems antes de todos los nuevos cambios a cada héroe te ayudará mucho, así que empecemos. Objetos. La bandera de Roshan se consigue cuando cae a partir de su segunda vida si está en el lado de Radiant. Ahora aplica un escudo de invulnerabilidad en un área de 600 a los Cris de línea. Dura 2 minutos y su rango es de 1200. Lo están utilizando para tratar de subir a terreno elevado y como señuelo para forzar una pelea. Sangue, Yasha y Kaya. Cada objeto aumentó su coste total de 2000 a 2100. La receta incrementó de 550 a 650. Lo más importante es lo siguiente. Ahora cada combinación otorga un efecto diferente. Ahora te digo. Sangue y Yasha. Ahora su efecto extra es más 25% de resistencia a los estados. Por ende, Sangue en su lugar como efecto solitario es más 20% de resistencia a la ralentización. Kaya y Sangue. Ahora su efecto extra es más 25% de costo de maná, pérdida de maná reducido. Yasha y Kaya. Ahora su efecto extra es más 25% bono de velocidad de casteo. Jugabilidad. La barra de maná ahora está siempre visible en los enemigos. Así que vas a poder ver si tiene maná lleno o no es ser un enemigo sin necesidad de hacerle clic. Cuando se destruye la primera torre tier 3 no se recarga el glifo de fortificación. En su lugar ahora funciona esto cuando se destruye la primera barraca mili. Y hay un iconito nuevo que es ese iconito verde como una burbuja. Esto nos va a indicar el área de rango de casteo de las habilidades. Como puedes ver el último y falsa promesa de Oracle en este caso tiene nivel 1.700, nivel 2.800 y nivel 3.900. Y así con otras habilidades de diferentes héroes que son de rango de casteo. Así que esas son las cosas novedosas. Y ahora también lo más nuevo son las dos mecánicas que son las mecánicas de habilidad innata y las facetas que vamos a ver a continuación. Habilidades innatas Las habilidades innatas son aquellas que están presentes en el héroe durante toda la partida desde el inicio de cada partida. Cada héroe tiene una habilidad innata única. Hay dos tipos de habilidades innatas. Algunas habilidades innatas le otorgan a un héroe un efecto único. Por ejemplo Faceless Void ralentiza los ataques por proyectiles enemigos dentro de su alcance. Y Dawnbreaker revela el mapa completo a los aliados cuando sale el sol. Algunas habilidades innatas cambian la habilidad de un héroe para que tenga 5 niveles y obtenga un punto de habilidad gratis en el nivel 1. Por ejemplo, Clamamareas de Kunka y Momento de Coraje de Leon Commander ahora comienzan en el nivel 1 y aún se pueden mejorar 4 veces más dentro de lo normal. Facetas Las facetas son una opción de personalización para el héroe que le proporciona la capacidad de alinear mejor el estilo de juego de un héroe en una partida específica o según la preferencia del jugador. Las facetas son específicas en los héroes. Cada héroe tiene al menos dos facetas y cada jugador puede elegir la faceta que prefiera durante el tiempo de planeación de estrategia al comienzo de cada partida. Las facetas de héroe se pueden ver en la página del héroe debajo del nombre y las etiquetas del mismo. También se pueden ver en la partida al pasar el mouse por encima de un icono nuevo entre el talento y las habilidades del héroe, en el marcador o en la barra superior mientras se mantiene presionada la tecla AL. Todos los jugadores seleccionan las facetas durante el tiempo de estrategia y no se pueden cambiar durante una partida. Las opciones de facetas no se revelan al equipo enemigo hasta que comienza la partida. Las facetas pueden tener diversos efectos, por ejemplo, Viper puede elegir entre agregar una ráfaga de daño de área de efecto a ataque venenoso o aumentar los efectos positivos de defensa mientras Viper permanece en infratoxina. Rai King puede elegir entre invocar esqueletos o infligir daño adicional de maldición al atacar. Ledge Rack puede elegir entre sus ataques para restaurar el maná o cambiar el decreto diabólico para que explote más rápido pero no inflige daño a estructuras. Londruid puede elegir entre un vínculo espiritual mejorado que otorga robo de vida en ambas direcciones o permitir que forma verdadera se lance sobre espirituoso. Ahora revisemos los 5 héroes más fuertes para subir MMR y probablemente nerfeen en los siguientes días. Legion Commander empieza con Momento de Coraje incorporado como habilidad innata. Sus facetas son, con Stonehold, el 100% de daño que ocasionemos a héroes enemigos con probabilidades adversas se convertirá en un escudo que bloquea cualquier tipo de daño. Por ejemplo, si hay un solo héroe enemigo, en este caso, por ejemplo, vamos a lanzarle a la Bengi Pool nada más, el escudo va a ser a contar solamente para él. En este caso sería el daño a base 40 más daño por héroe, 40, 80 nada más. Entonces me va a dar 57 de escudo. ¿Por qué no me da 80 exactamente? Porque es el daño que recibe el héroe. Acuérdate que los héroes tienen resistencia mágica y eso reduce el daño. Así que hay varios héroes enemigos, el escudo va a ser mayor, como puedes ver, 532. Y el nivel máximo, que en este caso es nivel 4, es 130 por héroe. O sea, vamos a poner los 5, vamos a pegarlos acá. Miren cuánto va a ser de escudo. 2594. Finalmente, recuerda que hay un talento que puedes incrementarle más daño, acá más 40 puntos de daño por héroe. Y al final el escudo va a ser mucho mayor, 3258 como puedes ver. Stonehold es demasiado fuerte, D.I.V. Commander, porque recuérdate que en pleno duelo puedes meter la primera habilidad. Y tiene así tu escudo, y si te hacen apanado o te lanzan poderes, no importa, el escudo está que bloquea todo. La otra faceta de ese Spoils of War hace que los héroes cercanos que hayan asistido en un duelo que terminó en victoria reciban un poco de daño extra permanente. Así que aparte de que gana el... bueno, quien gana el duelo gana el daño. Los demás que han asistido van a recibir el daño extra. Como puedes ver, acá han ganado 12 daños cada uno por haber asistido en el duelo. Y si vuelvo a hacer el duelo y no asistí con el de acá, vamos a ver. ¿Lo ves? Esta vez él no ganó porque no asistió, y él sí. Ahorita mismo, un Leon Commander con Stonehold, que viene a ser la faceta de la izquierda, tiene 62% de winrate. Porque le está dando mucho aguante en peleas, cuando puedes blinquear y meterte entre 5 enemigos y normal, pones el escudo. Y ahí tienes, ¿no? Un montón de aguante. Así que ahorita mismo, Leon Commander está recontra fuerte con esa faceta. ¿Y qué cosa le armas a Leon Commander? Pues lo de siempre, tienes que sacarle sus faceboots, unas blade mail, blind dagger, puro y BKB de vez en cuando, corazón de asalto. Y recuerda que de repente ya no necesitas sacar BKB. ¿Por qué? Porque ahora el cetro de Gany te da inmunidad a la magia. No te da resistencia mágica, pero sí inmunidad a la magia. Así que si metes duelo, el bien te mete stun, él sigue pegando. Si te mete en hex, no pasa nada, sigue pegando a Leon Commander. Así que ya la BKB como que no es necesaria, ahí tendrías un slot más. Acuérdate que el cetro lo puedes consumir. Así que ahí tendrías... Y bueno, aparte de eso, tendrías como una... La BKB aparte, ¿no? Para... En el caso, si te acaba el duelo, porque esa fue la BKB, ya ahí te vas corriendo, ¿no? Ya depende de ti el orden. Pero ahí tienes una BKB incorporada con duelo en cetro de Gany. Totalmente roto, totalmente roto. ¿Este escudo acá se puede remover? Sí, gente, con base y dispel. Así que no es tan roto como uno piensa si sacas nullifier. Tienes escudito. No pasa nada. Bueno, sí pasa algo. Le quitas el escudo con nullifier. Así que ya sabes, no está tan... Desbalanceo por ahora el escudo. Así que tendrías que sacar héroes que tengan base y dispel. O en español que se llama disipación básica. Oracle, enchantress, shadow demon. O el objeto nullifier como acá acabas de ver. O con EUR también, ¿no? Acuérdate que EUR también aplica base y dispel. Ahora, modo Vulcan con su habilidad innata, Code of Blood. Puede ganar 1 de armadura con cada eliminación. Y 2 si lo hace con su ultimate cooling blade. Escala muy fuerte en armadura el héroe. Las facetas que tienen son... One Man Army gana puntos de fuerza en base a un porcentaje de su armadura. Siempre que esté alejado 600 de distancia de héroes aliados. Callout mejora llamada del berserker. Otorga más armadura y aumenta la velocidad de ataque de los enemigos. El 60% de cada punto de armadura se transforma en fuerza. O sea que si compramos, por ejemplo, el ítem que da 10 de armadura. Que está en la tienda secreta. Donde está, acá está. En la malla de placas. Nos va a estar dando 6 de fuerza. Cada ítem de armadura. O sea, cada 10 puntos de armadura son 6 de fuerza al final. Y si todo el rato nos estamos matando con nuestro... Bueno, ni siquiera con nuestro ultimate necesariamente. Es obligatorio para que consigamos los puntos de armadura extra. Por un kill vamos a conseguir 1 punto de armadura. Si matamos con el ultimate. Vamos a conseguir 2 puntos de armadura. Así que ahorita Axe con la habilidad innata y esta faceta One Man Army se está volviendo bastante fuerte. Porque la armadura le está dando más vida y más vida y más vida. Y al final va a ser difícil de matar con daño físico. Full magia u otra cosa más. Ármate casi lo de siempre. Unas faceboots por ahí. Un vanguard para aguantar. Una blindager para iniciar. Y una blabel para devolver daño. Y dependiendo la situación te estarías comprando en este caso BKB. Pero acuérdate que la gente está que se arma Blaston también. Para regenerarse con lo que es el contra helix. Así que si hacen daño, gira y se cura. Gira y se cura. Y si está muy feo el asunto, activa la Blaston. Y pues así está de cochinazo este Axe. Y por último Refresh Orr. Porque ahí ya tendrías mana extra con tu Blaston. Así que pues con ese Refresher normalazo. ¿Cómo contrarrestas a este Axe? Pues si te inicia. Y alguien está cerca simplemente. Le metes Eul y se acabó. Y de ahí todo se salva. También para reducir lo que es el efecto de llamada Berserker. Tienes que tener Sanguillasha. Recuerda que te da más 25% resistencia a los estados. También si activas Blade Mel. Activas BKB. Y el daño de esa Blade Mel no te devuelve para nada. Por último, héroes que se comen a Axe son Ursa, Lifestealer, Spectre. Magos como Ledge Rat, Outworld Destroyer, Muerta. Entre los supports más fregados tenemos a Ancient Apparition y Shadow Demon. Por fin Yurnero está en el meta. Y es gracias a sus mejoras. Primero su habilidad innata, duelista. Le otorga 10% de daño si su objetivo está frente a él. Si lanza a Unislash, siempre tiene el efecto de daño extra activado. Sus facetas. Tenemos Tormenta de Cuchillas. Furia de la Hoja ocasiona golpes críticos dependiendo el nivel de la hoja. Forma de la hoja. Efecto pasivo. Jaggernaut gana cada 2 segundos 3% de agilidad y 1% de velocidad de movimiento mientras no reciba daño. Este efecto se puede incrementar hasta 10 veces. Si es golpeado, el efecto se pierde y vuelve a empezar luego de 3 segundos de no haber recibido daño. Como puedes ver, cada 2 segundos está que incrementa el bono de agilidad y de velocidad de movimiento. La agilidad ganada de la forma de la hoja es en base a la agilidad base de Jaggernaut. En este caso es 34. Además lo han bufeado cochinamente. Cuando termina su habilidad furia de la hoja, aplica un Storm Dispel. O sea, se limpia todos los efectos negativos. ¿Ves? Se limpió. Si tú antes calculabas para que se mantenga aturdido después de que acabe el efecto. O por ejemplo, ya va a acabar, le metes Hecno y se limpió. No pasó nada. Así que bajo la faceta forma de la hoja, tienes 10% de velocidad de movimiento. Así que te puede permitir para escapar o ir a iniciar, etcétera, etcétera. Desde el inicio nomás, siempre y cuando no te golpeen. Ahí compras tu bota, tienes más pique, comprarás tu yasha y te das más velocidad de movimiento. Y tienes la daga de agilidad, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no te golpeen. Y además tienes el bono de agilidad extra, que es 34. Simplemente blinquearías, meterías ulti. Y tendrías también el efecto de debilista, ocasionando muchísimo daño. Así que ahorita Jaggernaut está bastante poderoso. El build actual de Jaggernaut son Power Threads. Una Maelstrom, por ahí Manta Style, Skadi, Butterfly, la daga, de ahí la transformas a daga de agilidad. Y esencial Cetro de Aganin debes tener. En casa pues ya lo consumes tanta cosa. Pero la cosa es que este desde acá te da un slash chiquito que se llama Swift Slash. Que dura un segundo y carga rápido. Y harías un daño cochinazo. ¿Cómo contrarrestarlo? Ahora está más difícil porque el giro le permite limpiarse de cualquier cosa. Y estar fresh para meter un ulti. Sí pues o sea, está a mi causa de Jaggernaut está girando. Calculabas que se le acababa el giro. Metías stun y decías, ah, cadena en los stuns, nada. Y después se despierta y mete ulti, ¿no? Ahora tenemos que calcularle bien la cadena de stuns. Cuando está por acabar ya el giro de Jaggernaut, ya por ahí, plan. Está listo, recién ahí. Así que va a ser más difícil ganarle a este héroe. Héroes que lo atormentan son Phantom Assassin, Ursa, Muerta y obviamente el poderoso objeto de Orbe de Loto. Porque con Orbe de Loto se van por allá y no pasa nada. Shadow Shaman, su habilidad innata, Fall Play. Lo salva de la muerte aplicándole un Strong Dispel y lo transforma en un pollo que escapa con poca vida. Reduciendo todo el daño recibido a 0 por 0.75 segundos. Esta habilidad se recarga cuando vuelve a revivir. Así que puedes ir por aquí. Ya, vale, matenlo, matenlo. Vamos a ver. Y se transforma en un pollo. Ah, se fregó, pobre pollo. Ahora veamos sus facetas. Caster Clack. Puedes transformar aliados en un pollo que le aplica Basis Dispel y lo vuelves invulnerable por 0.1 segundos. Durante esta transformación tiene velocidad de movimiento y crea alrededor otros 3 pollos ilusorios para confundir al enemigo. Cuando se activa la habilidad innata también crea 3 pollos ilusorios. Así como lo has visto hace poco. Así que si un enemigo está en peligro, por ejemplo, hasta que lo amarren acá. Simplemente lo conviertes en pollito y lo limpias y se desamarran. Y se puede ir corriendo. Así de... Interesante. Y también a ti mismo te puedes explicar esto de aquí. Para confundir a los enemigos quizás. Masith Serpent Ward. Reemplaza a las 10 serpientes de Ultimate por una sola serpiente gigante que tiene 10 veces el daño y 7.5 veces la vida. Si un enemigo lo destruye, consigue 7.5 veces la recompensa. Rasta se debe de jugar de héroe de apoyo. Con botas arcanas. Con tu Wetter Lens. Con tu fragmento de Gannin. Con tu Blind Dagger. Por ahí me cabe también para mantener amarrado a los enemigos si no te pueden fastidiar. Centro de Gannin. Si guarda con el fragmento salen cobritas. Con el centro de Gannin estos se mejoran porque las cobras atacan a tus enemigos. En algunos casos objetos para salvar aliados. Puede ser Forstaff. A veces puede ser Glimmercade. Otra vez es Lotto. Orbe de Lotto o si no Disco de León. ¿Cómo contrarrestas al Shadow Shaman? Mayormente con héroes que tengan Stunt para cancelar lo que es la amarrada. También el Silence. En caso de escape con poca vida. Héroes con daño por segundo. Ya que no puede purgarse. Por ejemplo en el Ancient Apparition con Ice Vortex. Si no quieres que escape con vida. Un Blood Seeker para oler su ubicación siempre. Raikin. Su habilidad innata. Espíritu vampírico. Le otorga robo de vida por golpe. Cuando recibe un golpe fatal. Se transforma en fantasma por unos segundos. Recibiendo bono de 75 de velocidad de ataque. Y 25% de velocidad de movimiento. Además tiene movimiento libre de obstáculos. Durante esos 3 segundos está en forma espectral. Así que va a poder lanzar poderes. Mientras está en forma espectral normal. Y también activar objetos como Refresher. Y recargar en este caso la reencarnación. Por ejemplo. Así de gente. Su habilidad de esqueletos está en la faceta de la izquierda. Que es Bongard. El protector de huesos. Así que pues con esto les puede matar unos cuantos enemigos. Con 6 cargas. Y invocar esqueletos que sirven a Raikin. La habilidad de siempre que ya conoces. Spectral Blade. Espada espectral. Segunda habilidad básica. Los ataques pasivamente marcan una maldición. Y luego de 3 segundos. Ocasionan daño puro y físico. Equivalente al 70% del daño ocasionado en el golpe maldecido. Se beneficia del robo de vida de espíritu vampírico. La maldición se pone en recarga en ese objetivo. Luego de activarse. Lo que va a hacer Raikin. Es que va a marcar al enemigo. Y después de 3 segundos. Va a explotar con 70% del daño hecho. Mira cuánto daño va a hacer. Y tú crees que va a sobrevivir. Pues no. Va a morir. Flotó. Sin embargo. El daño de esta maldición se pone en recarga. En nivel 4 se pone cada 12 segundos. En nivel 1 inicia como en 18. O sea. No es que golpeas y sigues maldiciéndolo. Después de 12 segundos. Ese efecto se va a volver a aplicar otra vez. Como puedes ver arriba. Ese cráneo tiene ese efecto. De que está en cooldown. Y recién cuando acabe. La maldición. Se puede volver a aplicar. También se puede curar por cada enemigo que sea maldecido. Mira. Y se va a ir curando poco a poco. Es muy grosero la mejora de Raikin. Que al final lo que todos piden. Es que un carry mate. Al final tiene que rematar. Los Raikin habitualmente van a sacarse. Botas de fase. Mordigan. Radiance. Pudricorace de asalto. Daga para iniciar. Y una Blatkin Bar. Para evitar problemas. También Refresher. Y Divine Rapier. Si es que ya no va a perderlo. Con el oro de Refresher incorporado. ¿Cómo contrarrestar a Raikin? Ralentizadores como Venomancer. Lich. Crystal Maiden. Y otros supports más fuertes. Como Oracle. Para desarmarlo. En sí. Raikin no es una amenaza latente. Porque tiene que agarrarte desprevenido. Y lo natural. Es dejarlo al final de las peleas. Porque tiene una segunda vida. Lo ideal. Es tratar de entorpecerlo. En batallas con ítems como Eul. Heaven's Halver. Side of Vice. Etc. Si Raikin activa BKB. Solo corre. O si tienes un héroe con Bashir. Que haga el trabajo de tenerlo quieto. Bueno. Acabamos el video. Un poco largo. Pero interesante. Por como el juego. Ha estado evolucionando. Estoy impresionado. Porque Dota 2. No deja de sorprendernos. Pensaba que las nuevas fronteras. Iba a ser su máximo desestabilizador. De parches. Pero la versión 7.36. No se queda atrás. Ha traído un aire fresco al juego. Y con este video. Espero estés listo. Para meterle dotitas. Este fin de semana. Recuerda. Conocimientos poder. Chewbacca. Vas a hablar sobre los demás héroes. Si. Así que atento al canal. Que haré videos. Agrupando los héroes. Por sus facetas. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho. Gracias a los miembros del canal. Por apoyar este espacio. Estaré subiendo más videos. Próximamente. Y haré más streams. Si el internet me lo permite. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.